Tu y yo vamos a hablar Y si quieres que nos peleemos por primera vez Vamos a hacerlo entonces Yo hago cualquier cosa Por sacarte de ese estado Pero eso si Sin golpes bajos Mirándonos a los ojos Como siempre lo hemos hecho Andes Saque todo ese odio que no tiene quien echar Que aquí está su comadre Para aguantarle eso Y más Mi amor da para eso En primer lugar Y aunque tú pienses lo contrario Yo no soy ni remotamente parecida A la bandida esa que anda con Perucho ¿Cuál es la diferencia? Fuiste el amante De un hombre casado durante diez años Todo este tiempo hiciste sufrir a una mujer que no se lo merecía No No, Pepa La esposa de Ismael nunca supo que yo existía Porque yo jamás me puse en evidencia A mí nunca me pasó por la cabeza Poner en peligro la felicidad conyugal de esa señora Claro Ojos que no ven Pero eso no te libra de culpa, María José Ella tuvo que compartir contigo El tiempo y el amor de su marido Algo a la que solamente ella tenía derecho Tú eras una intrusa Una indeseable Pero yo amaba a ese hombre, Pepa Lo amé bonito Lo amé sincero Lo amé de verdad Tan grande y tan genuino era mi amor Que las pocas horas que yo tenía con Ismael Me bastaban Para ser feliz Sí Horas que le robabas a ella Horas De su tiempo Que le seguiste robando Si no fuera porque Descubriste que el tipo no era una joya Si no fuera por eso Se lo hubieses robado Toditas, pues Toditas Porque eso es lo que las amantes Hacen, chica Eso es lo que buscan hacer Te equivocas Yo nunca esperé nada de ese hombre Yo nunca ni siquiera le sugerí La posibilidad de casarnos ¿Y sabes por qué? Porque amando a Ismael como lo amé Yo solo quise eso de Su amor Su amor Nada más A mí nunca me pasó por la cabeza Acabar con su matrimonio Porque Porque eso hubiese sido demasiado Mezquino Y demasiado injusto De mi parte No solo con su esposa Sino con él Que fue el objeto de mi amor Porque cuando el amor es de verdad No entiende de egoísmos Ni de mezquindad Un discurso bien bonito Bien bonito Pero eso No cambia la opinión Que yo tengo De las mujeres Que ponen sus ojos En los maridos de otros Y ahí estabas tú, ¿verdad? Tratando de parirle un hijo Para terminar de fregar A esa familia Eso no fue así Nunca lo fue Y si tú me conoces Tú sabes cómo siento Tú sabes Lo que más me duele Es que hayas esperado Tanto tiempo Para decirme Lo que Realmente pensabas de mí Y pensar que con toda Y esa triste opinión Que tienes de mí Me diste a tu hija Como hijada Yo no sé si Si la rabia Y el dolor Que estás sintiendo En este momento Hicieron que me desnudara Tu alma Pero Te lo agradezco, Pepa Bueno Después de todo Lo que me has dicho No me queda más que Despedirme, ¿no? Está bien Yo me voy Pero me voy Con el alma rota Y con mi corazón Destrozado, ¿sabes? Porque aunque tú No lo creas Yo te quiero muchísimo Te quiero Te admiro Y te respeto Pero hay algo A lo que no voy A renunciar Nunca Y es el amor De mi alejado A eso No renuncio Y tú No me lo puedes Quitar Porque yo Es el único Efecto Que yo tengo Ok María, no sé si No te vayas, compadre No te vayas No me dejes sola No 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 Ay, no No, madre Ay, perdóname, compadre Perdóname No, no No hay nada que perdonar No, chica Quédate Perdóname por haberte dicho Toda esa porquería No Y tú eres mi hermana Tú eres mi hermana Qué brío tengo yo De tratarte así Perdóname, chica Perdóname No, no Es el dolor Peppa Está destrozada Yo entiendo No es para menos De verdad Es que yo me estoy muriendo Porque ese hombre era mi vida Yo creo que no me voy a poder Sobreponer a este dolor No voy a poder No voy a poder Sí, claro que puedes Sí puedes Tú eres de acero Siempre lo fuiste Peppa Tú levantaste a tu primera hija Prácticamente sola Yo te vi pasando al trabajo en eje Yo fui testigo De todos los sacrificios Que tú hiciste Para criar a tu hija Y entonces Cuando yo pensaba Que te ibas a rendir Que no tenías ya fuerza La sacabas no sé de dónde Y te le imponías a la vida ¿Cómo no vas a sobrevivir A la pérdida de un hombre, ah? Ay, chica Ay, chica Tú siempre diciéndome cosas tan bonitas Y yo Yo lo que te dije fue Eso tan horroroso Que te dije Perdóname No, no Ya está Ya está De verdad Tranquilízate Por Dios no llores más Ahora Yo lo que quiero De verdad Es que me digas Si Si tú piensas Que yo soy igual A la zángana esa Que está con Perucho Ay, comadre ¿Cómo se le ocurre? Claro que no Eso lo dije Porque estaba ciega Del dolor Del despecho Claro que no Ay, Pepa Menos mal Menos mal Porque Eso fue lo que más me dolió Que me compararas Con Con la bandida esa No Claro que no Comadre Yo la quiero mucho Yo también Yo también Ay, comadre Esta vez sí se me afincó La verdad es que me sumó duro Pero ¿sabes qué? En el fondo No te falta razón Hasta este momento Nunca me pasó Por la cabeza Ponerme en el lugar De Gilla Y ahora que te vi a ti Viviendo todo este infierno Y que la has visto a ella Desesperada Buscando por todo el hospital Al amante que ella cree Que su marido aún tiene Siento culpa Sí Y una gran tristeza Por ella y Y por mí Porque Ismael Nunca mereció Tanto amor De parte de nosotras Ay, Ismael De Ismael Qué distante me siento De ti ahora Qué distante Y qué distinta Es imbécil Y más que imbécil, chico Es increíble, chico Es increíble Que tú a estas alturas de la vida Todavía creas que existen Brujas buenas ¿Ah? Brujas buenas Brujas que no manipulan a nadie Por favor, JJ ¿Qué te pasa, vale? Estás perdiendo condiciones, chico Ponte la pila Vípate Eso de que Cualquier bruja Cuenta de que De que es bella Y tierna Preciosa Pónchale, chico Te va a manipular Y te va a estar usando Como si fuese un manchito Para estar limpiando los pisos Eso no va Eso no es Eso no puede ser así, chico No, qué va Yo con la moral Por eso no tengo ánimo De estar hablando con nadie No, no, no Chale, si es ella Si es mi bonito No, no, no Menos, menos Hola Bienvenidos al Palacio del Sultán JJ Si te interesa formar parte de mi haré Marca 1 Envíame un fax Con datos, medidas Y fotos Y traje de Eva Si te interesa Invitarme a salir Marca 2 Y anótate En lista de espera Y si solo te interesa Dejar un mensaje Hazlo Pero después De la señal Lástima que no estés ahí Sensei Tenía tantos deseos Hablar contigo No te imaginas Cuánto te necesito En este momento Daría cualquier cosa Hasta lo que no tengo Por tenerte a mi lado Esta noche Alcanzo El drama que estaba viviendo Mi comadre Me hizo volver los ojos Aquellos años En que fue amante de Ismael Una Primera evaluación De ese tiempo Me dejó bien mal parada ¿Sabes? El constatar Que fue un tiempo perdido Un tiempo Un tiempo en que di tanto Y amé tanto Para nada Me dejó Bien triste Y melancólica Sensei Ismael Era todo para mí Y sin embargo Me dio tan poco Necesito una palabra De aliento Sensei Esa palabra Que solo tú sabes Escoger Y dedicarme Estoy en casa de Pepa Llámame Cuando escuchas El mensaje Que me deja Morir La tristeza De verdad No lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero chica Aún no te has podido Olvidar De ese pavo real Qué broma Qué broma No chica Imagina La cosa tampoco es así Porque yo sí creo Que hay hombres buenos Igualito Más temprano que tarde Terminan echándose a perder Ay no me digas eso Mira que yo todavía Tengo esperanza De que Luis Ángel cambie Bueno Lo celoso eso Porque lo demás Bueno Lo demás está muy bien Sigue creyendo Es como si yo aspirara Que a estas alturas JJ cambiara su Perdón ¿Qué tiene que ver Ese nombre Con lo que estamos hablando? Necesito una palabra De aliento Sensei Esa palabra Que solo tú Sabes escoger Y dedicarme Estoy en casa De Peppa Llámame Cuando escuchas El mensaje ¿Sí? No me dejes Morir de tristeza Te escuchaste ¿Verdad? Te escuchaste Socio ¿No? Te escuchaste Eso Bueno vale Está claro Esa bruja Condenada Lo que está Es utilizándome Socio Más nada Si usted me pregunta A mí A mí me parece Que es el mensaje De una Buena amiga Que lo quiere mucho Y que busca su apoyo ¿Apoyo? No Yo te aviso Chirulín Esa bruja Condenada hace rato A mí Que me agarró Como su pañito De lágrimas Vale Yo soy así No sé Como una especie Amigota Con la manzana Adán Y otros aditamentos Bueno ¿Qué pasa Socio Si no me miras así Pana De verdad Vale A mí esa bruja No me quiere Socio No me quiere Pana Esa bruja Lo que está Es utilizándome Y yo como un bolsa Cayendo en su juego Pero entonces Dígaselo Partero Decírselo ¿Para qué vale? Tú te volviste loco Socio ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para que me restrieguen La cara que todavía No había olvidado El muñeco ¿Es torta ese? No Socio Mira Yo sí es verdad Que no me caigo En pasiones Hermano A mí esa bruja No me quiere Pero Es que Ni esto Ni esto Ni la niñita Que se lo digo yo Socio No No me quiere No me quiere Mira Madrina No te hagas la loca Que no me ha respondido No te hagas tu cuento Como mi ala Bueno Es que Tampoco hay mucho Que contar JJ es algo así Como Como mi mar De contradicciones Privado Él es un pasaporte A tantas sensaciones Es mi payaso particular Es maravillosamente Cómico Divertido Y es un médico Responsable Y entregado Es un gran amigo Es feo Es bien feo Pero Tiene un corazón enorme Pero también es un patán Y es un regalado Con las mujeres Es mentirí Es inteligente Y también es bien insoportable Cuando se lo propone En fin Ese hombre es un Es un disparate con patas Pues Yo te tengo una noticia Ese disparate con patas Y ese payaso Y ese mar de contradicciones Pues está Notamente enamorado de ti ¿Qué? ¿Quién era? No sé No hablaron Pero para mí Tiene que ser la bichita De esa madrina Me hierve la sangre Cada vez que pienso en ella Y lo peor Es que se le nota Que esa es capaz De cualquier cochinada Con tal de amargarle La vida a Pepa ¿Y de qué estábamos hablando? Ah no Si te vas a hacer la loca Tú sabes muy bien De qué estábamos hablando Bueno Termina de contarme El asunto Con JJ Bueno Ya Pa' que se me pase Yo estaba en casa De albisague De pronto me encierro En un cuarto Llega JJ Empiezo a insultar a alguien Que eras tú Por supuesto Diciendo que eras una broma Una no sé qué De todo De lo peor Entonces cuando se va Yo salgo por supuesto Del cuarto Dispuesta a formarle un soperopo Luis Ángel me dice No, no Te tienes que quedar tranquila ¿Por qué? Porque lo que pasa Que JJ Está locamente enamorado De tu madrina ¿Qué? Así ¿Ah, sí? Que estaba locamente enamorado Lo oído ¿Sí? Ya va Ya va, ya va Pero, pero Pero lo dijo Él lo dijo con sus palabras Bueno No, en ese momento Que el huete es más largo Pero bueno Dime, dime Bueno Que sí Que después tuvo que confesarle A Luis Ángel Que Que él estaba locamente enamorado Como un perro De una loca De De una bruja De una mala De una de todo Que Que eras tú Locamente enamorado ¿Qué tal? Sí Ay, también De verdad dice cosas horribles de mí ¿Sí? No es un amor Sí Es lindo No, pero tú también, caballo Mira que para darle nada más Y nada menos que a tu rival Eso es como si yo me pongo A comerle casquillo a Graciani Pero es que no es de quien vino Socio Sino lo que elijo, hermano Y si tú te pones a analizar el asunto Es que tiene razón Es verdad O sea ¿Se acostó con quién? No, verdad Y por mí no fue Entonces, socio Porque yo te voy a decir una cosa Mira que Maribep y yo Hemos tenido oportunidades Pero que yo sepa Mira, a mí nunca ella me ha enseñado Que me la quiere dar Entonces, socio Olvídate Olvídate Esa mujer No puede olvidarse De su muñeco de torta Vale, ahí no hay otra Olvídate Que no, vale Que no se ponga a pararle a ese tipo Partero Lo único que él quiere es envenenarte el alma Que te lo digo yo Además, Pepita me dijo que su madrina hace rato No, socio De verdad, de verdad Tú discúlpame Pero es que no tengo ni energía Ni ánimo para hablar sobre Pepita Luis Sán Ya con la madrina tengo más que suficiente Y yo te voy a decir una cosa La madrina es mucho peor que la hijada Porque por lo menos la hijada se debate entre dos Pero es que nosotros somos tres Ya tenía que patearme el talón de Aquiles Gracias, partero La próxima vez me animas No juegues, chicos Solo te faltó dejarme aquí Con que mi Pepi Después de todo lo que ha pasado Se va a quedar con Graciano Mamita, buenos días Llegó el desayunito ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Mamita, ¿cómo que? ¿Qué pasó? Que hace mil años que amaneció Vamos, despiértate Que hay que desayunar, caramba Mira que mi madrina me dio órdenes De que te obligara Que tienes como mil años que no comes Algo así Ay, no, chica Yo lo que tengo es un dolor de cabeza Ah, no, pero claro Eso es debilidad, mamá Debilidad en el alma Suada Tanta lloradera ¿Y qué haces tú aquí? ¿No fuiste a trabajar? ¿Cómo voy a ir a trabajar? Y te voy a dejar aquí sola Así como está ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? Traicionada y abandonada Ay, mamita Yo me imagino que eso puede estar mucho Pero bueno En algún momento tendrá que pasar, ¿no? A ver, come, pues No, yo tengo hambre Y no quiero comer Bueno, pues vas a tener que comer algo, mamá ¿Qué es eso? Anda, pues Comiendo algo No sé ¿Qué quieres? ¿Piñita, primero? No, dame conmigo Sí No, mira Yo hoy no voy a ir a trabajar El comisario me dio permiso Para que me quedara aquí contigo Bueno, voy un ratito, por supuesto A una clase que tengo importante Y después me devuelvo Y si es por tu trabajo Pues tampoco te preocupes Porque llamé Dijas que estabas enfermita Venga, te voy a pedir esto